Medrano se viste de moda. Charlie Fashion te invita a su grande desfile, séptima edición, presentando la nueva tendencia primavera-verano 2014, con los mejores cortes, colores y peinados, mostrando los mejores productos, junto a los comercios y tiendas, dando a conocer su colección Pull and the Beard, Don Emilio, Agostina, Ibriana Modas, Gaby Vico, Peticitos y La Tosca Jeans, con números artísticos de flamenco, folclore, tango y canto, música, sorteos, regalos y mucho más a beneficio de la Escuela Isaac Chavarría, Auspicia, Municipalidad de Rivadavia y Municipalidad de Junín, Club Teresa Sequias, Charlie Fashion Coaffer y revista Piesteros del Este. No te lo podés perder.